Estamos ubicados de lo que es el Club Atlético Tiro Federal en adición a lo que tiene que ver el día internacional de las ciudades educadoras este primer concierto que se va a dar en minutos nada más estuve aquí junto a Darío Rodríguez, el director de la orquesta municipal Darío, gracias por la invitación y uno se imagina, ¿no? el Club Atlético Tiro Federal repleto de chicos, ¿no? de las escuelas, ¿cómo te va? Sí, bueno, buenos días a todos Sí, la verdad que una gran sorpresa primero la cantidad de escuelas que dijeron sí a hoy y bueno, ansiosos acá por nuestro primer concierto didáctico Contame de este concierto, ¿no? ¿Qué van a estar realizando? ¿Van a estar todos los chicos precisamente arriba del escenario? Exactamente, bueno, un concierto didáctico es básicamente una clase abierta cuál es la función de la orquesta, cuál es la función de cada instrumento de la orquesta y bueno, es una clase abierta con demostración que van a hacer los chicos y luego, bueno, el cierre con un repertorio que vamos de lo académico, lo popular y rock nacional Darío, contame cómo vienen trabajando prácticamente también encerrando el año culminando un año más que positivo para ustedes, ¿no? Sí, súper positivo este año la verdad que tuvimos muchísimas presentaciones en el año muchísimas presentaciones importantes y bueno, hoy estamos en las penúltimas presentaciones porque nos quedan aún algunas pero bueno, ahí está la más importante que tenemos del año Darío, bueno, ¿a partir de qué hora, hasta qué hora van a estar aquí en Tiro Federal? Y de las 10 y media que comenzaría el concierto didáctico hasta últimamente las 12 de mediodía Darío, muchísimas gracias Gracias a ustedes Bien, ahí está